La región de Zubotlán de Madero, continuamos ¡Ándale, David! ¡Y Gerardo! ¡Maestro de maestros! ¡Sóprele, sóprele, bolita, Garciso, las carpetas! Recuerden, mis amigos, que estamos totalmente en vivo ¡Tus amigos! ¡Corazón! ¡De Fiscal! ¡Pura TN! ¡La línea que marca éxitos! ¡Garón! ¡Garón! ¡Ándale, Chirris! ¡Buena, le duele, compadío! ¡Y miren nomás, compadre! ¡La raza de Sustinito, tú no lo baila! ¡Todo el zapatón abuelito! ¡Alla para mi culpa, Rosenda! ¡Miren nomás, compadre! ¡Está con todo! ¡Claro! ¡La raza de Gallicla! ¡No podía faltar esta noche! ¡Los amigos de Guistipa! ¡Gente de Portecitla! ¡Una raza de cerro! ¡Esta noche se encuentra bailando! ¡Gracias por este apoyo brindado! ¡Allá para Alfredo! ¡Y su batería! ¡Suena bonito! ¡Ándale, güero! ¡Ándale, güero! ¡Ándale, güero! ¡Ándale, güero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para Jaime! ¡Ándale, Jaime! ¡Para el pequeño... ¡Para el pequeño Daniel! ¡Salud, cordiales! ¡Y para Chirres! ¡Gracias por estar bailando nuestra música!